River, señoras y señores, juega la promoción. Deberá enfrentar a Belgrano de la provincia de Córdoba, que juega con suplente. Hoy a las 7 de la tarde en San Juan, frente a San Martín. No imaginaba ni el más fanático de River, este final para su equipo. El chino de esquina lo tuvo Belgrano, lo salvó Carrizo, lo hicieron final. Ah, se tomó la cabeza y todo, lo cobró. ¡Penal! ¡Sí, viejo! ¡Claro penal, la baja con la mano! La chance para Belgrano, Manzanelli... ¡Gol! Gana Belgrano, 1 a 0 a River. Va Manzanelli, el centro de Manzanelli... ¡Gales a su gol! ¡Mareña! ¡Gol! Gana Belgrano... ¡2 a 0! ¡Sí, sí! Y ahora... Tenemos ya reacciones, River. Va Ferrari, sigue Ferrari, continúa Ferrari. No lo tocaron. Está esperando Caruso. ¿Qué cobró, gente? ¿Qué pasó? Entraron, gente. ¿Qué pasó? Una barbaridad. De los hinchas de River. Sí, señor, sí, señor. ¡Qué barbaridad es esto! Encara a los jugadores de River. Un hincha de River en Crepara Román, el primero... No, pero ahora ya no es uno, ¿eh? No, qué locura, eh. Rompieron el alambrado, viejo. Bueno. Qué barbaridad. Tan ciega la ciudad, que no nos vemos terror. ¿Qué va a pitar pistola? Señoras y señores, histórico. La alegría del público de Belgrano, que va con una clara ventaja el domingo, el monumental, a jugar la revancha. Victoria de Belgrano, 2 a 0 frente a River. Sería pego que se vaya a la vez, no creo, no creo que sea bueno. ¿Te sorprendió lo del verano? Pero me sorprendió lo del verano. ¿Tú vas a llamar a J.J. o a Pasarela, no? No, no, no porque no lo llamé antes, lo voy a llamar ahora. Ya cuando lo juzguemos, te diré lo que le tendré que decir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Le hubieras pasado igual o hubieras cambiado? No, no, lo hubiera cambiado. Si bien el penal era importante, tampoco ese penal decía que por ahí nos salvamos. En realidad faltaba un gol más. ¿Cuánta soberbia tuviste, Daniel? ¿Cuánta soberbia? Yo sé que toda la culpa no es de Pasarela, yo lo sé. Subestimó el promedio. Llorros, ratas. Mandaron a River a la B. Destruyeron a River. Incapaces, mentirosos. Buena suerte, compañeros. Y no es tan fácil como decir solamente adiós. Hasta luego, amor. Hasta luego, nuevo amor. Es tan redonda la ciudad que nos caemos los dos. Y eso no estaba en los planes de ninguno de los dos. Y eso no estaba en tus planes. Me pides paciencia. Te pido perdón. ... ... nada más en primera división. Esto es una profecía cumplida, autocumplida. El club que hace todo lo posible para que le vaya mal, confiando que no le va a ir mal nunca, porque cómo se va a ir al descenso rey. Y lo que se ve en el verde césped, lo que se ve en el verde césped, es que River no pudo con su alma. Tuvo al árbitro en contra en momentos claves del partido, cobrando... No cobrando. No cobrando situaciones que hubieran puesto a River... Yo creo que el árbitro estuvo en contra de los dos equipos, de los dos equipos. Yo creo que no. Pero estuvo en contra de River... Bueno, inició mal, pero para los dos lados, viejo. No cobró un penal escandaloso, escandaloso, escandaloso en la historia del fútbol. Es la imagen de la desesperación, de la derrota, de la bajada a los infiernos de un equipo que tiene en su haber hasta 33 ligas nacionales y unos cuantos triunfos internacionales. El fútbol en Argentina, ya saben, se vive de otra manera cuando se gana y también cuando se pierde. El descenso del River a segunda se califica como debacle monumental. Por castigar a un rebelde que dijo que las cosas se tenían que hacer diferente a como se estaban haciendo, el tiempo después dirá quien tenía razón. Castigaron a 17 millones de hinchas de River, sin importarle nada. Y nos mandaron a la vez. Lo que no quiero es echar culpa a terceros, simplemente me hago cargo. Uno tiene una responsabilidad y como tal la tiene que aceptar. Yo la acepté. Hasta el técnico de River, uno lo vio en los tres últimos partidos, paralizado. Sí, sí, está mal. Sí, claro. Paralizado. Pero esto no es, a ver, no digamos, cagón, no digamos... Lo superó, lo desbordó la situación. La gente no se imagina, o sea, el dolor que uno tiene, el hecho de eso que se produjo de Daniel González. No lo sabe, no tiene ni idea. ¿Quiénes fueron los responsables de mandar a River a la vez? Daniel, el número uno. River no era para pasar lo que pasó. Pero pasó. Pasó. Y el por qué es porque creo que se la creyó que nunca le iba a pasar. Cuando vos pensás que ya está, es donde más te complica. Antes de irnos al descenso, pensábamos que la perfección estaba en River y River se estaba manejando muy mal y muchas veces hay que tocar fondo para darse cuenta lo mal que se hacen las cosas para realmente hacerlas de una manera prolija y bien para poder lograr el éxito por la materia prima que tenemos. Eso pasó en River.